Ahora vamos a darle al gigante que está por aquí Ahí está el gigante, solito, así te quería Hola amigos supervivientes, ¿cómo están? Bueno, ya estoy de regreso, no de manera tan seguida Pero al menos les traeré pues unos cuantos videos A ver, este, hoy día vamos a hacer un poco las catacumbas ¿Por qué me ha quedado una calavera y media? Porque todavía me falta un lugar para limpiar Y quiero más o menos dejar, he dejado ese espacio Para que vean cómo elimino yo a los enemigos ¿No? De la catacumba Con respecto a los no muertos, pues es muy sencillo Para los que ya pueden hacer las dagas Las dagas son muy rápidas y los matan con toda facilidad Ellos les harán a lo mucho dos golpes Si lo hacen bien y si no fallan los golpes, ¿no? Pero normalmente con la daga es lo mejor para hacerlo ¿Qué cosas debemos de llevar a la catacumba? Pues para empezar, esto es todo lo que he logrado sacar de los cofres O sea, todo excepto el arco y la daga Y pues la carne humada que le he traído de mi base Y pues unas cuantas pociones de mara Yo traje 10, ¿ok? Las he gastado y he conseguido pues una cantidad mayor Ya abriendo los otros cofres que había adentro Y por eso me he quedado con 13 En teoría estos 13 son de la catacumba todo esto Porque lo que traje de mi base ya me lo gasté Entonces en total todo esto es lo que he conseguido Poco azufre, sí, poco azufre Esta vez no me ha salido nada de azufre Pero a cambio de eso me han dado 13 hierro oxidados Me han dado un barril vacío 4 barriletes de viaje vacíos Luego tenemos 3 barras de cobre, nada mal Este, cositas que la verdad son importantes, ¿no? Aparte del azufre Que solamente me ha salido uno Pero tengo 2 cofres más por abrir En el caso de la ropa Este, no la he traído completa Estaba a medio gastar Así que pues como verán En este tipo de trajes Solamente pues con uno Puedes hacerte hasta 3 catacumbas Si no me equivoco No, hasta 2 Sí, hasta 2 catacumbas puedes hacerte Y lo que sobra puedes usarlo Para ir a una zona de farmeo En armas He gastado una daga Y esta que ya se va a terminar Y nada más he traído un arco Que como verán Su durabilidad está todavía, ¿no? Bastante buena Luego, luego, luego A ver, si no tienes una daga Porque yo veo que la mayoría dicen No, no puedo hacer dagas todavía No estoy en el nivel Vamos a ver acá en diseños El nivel de la daga Es para los 28 Si todavía no llegas a 28 Puedes hacerte el arco Pues llevas unos 2 arcos Y este, te recomiendo Pues una lanza endurecida Para los no muertos ¿Atacas más rápido que ellos? De todas maneras sí Pero te van a asestar A lo mucho 3 golpes Cada uno de ellos Te va a aplicar 5 de maldición Así que pues en total Quedarías con 15 De 15 a 20 puntos de maldición En el caso fallen los ataques Tanto tuyos Como los de él Ahora, lanza endurecida Te recomiendo llevar Este, la de nivel Bueno, la que no tiene estrellas Le vas a hacer buen daño Pero si logras conseguir Al menos la que es de 2 estrellas Está bastante bien Ya que la de una estrella Te pide hierro oxidado Y ahorita El único lugar Donde yo veo que cae más Es en la catacumba Así que Lanza endurecida Sí te recomiendo llevar Si no tienes la de una estrella Pues la que no tiene estrellas También te va a servir bastante Ahora La antorcha También es una buena opción Para los no muertos Pero en este caso Sería la de una estrella Bueno amigos Dicho todo esto Vamos a mi base Voy a dejar esas cosas Y nos vemos en las catacumbas Listo amigos exiliados A ver Este Vamos por este lado de aquí Me falta la habitación Que está acá Esta habitación No tiene O sea Una conexión con otras salas Simplemente Así o más Hay enemigos ahí Y se acabó el lío Este He matado He matado zombies Sí bastantes Con los zombies Este Lo ideal es Intentar darles golpes críticos Si se puede Quizás con la lanza endurecida Podrían hacer golpes críticos Porque tienen más distancia de ataque Que con la daga Con la daga Acá Sin mentirles Les he dado golpes críticos Solamente a 4 zombies Nada más El resto Pues se gira Y me logran ver Eso sin usar Sin tener puntos de maldición ¿Sí amigos? Y bueno A ver A ver Otras cositas Si se habrán dado cuenta Con el tema de H&S Que tiene adelante De mi nombre Pues esas son las iniciales Del nombre del clan Hispania Bueno Hicimos una votación Pusimos varios Varios símbolos Varias iniciales Y la verdad Pues el más votado Fue H&S Esto es provisional Amigos O sea Esa marca de ahí Va Bueno Si ustedes gustan Ya cuando salgan los clanes Van a poder quitarlo Porque vamos a llevar Ya el nombre del clan Entonces En teoría Esto simplemente Es para reconocernos En el chat Por ejemplo Aquí dice Pollonidas Que está en el chat Ahí Lleva su marca HS O sea Pertenece a nuestro clan Y no es necesario O sea Estar en el Discord Va a haber gente Del Discord Que va a ingresar al clan De hecho En el Discord Vamos a Vamos a llevar Un poquito más De control Para la gente Para la gente Para la gente que llega Al clan Voy a crear un nuevo canal O sea Un nuevo Si Un nuevo canal En el Discord En el cual Todos los que son O sea Los que están activos Y los que están Los que van a estar En el clan Dentro del juego Van a tener un Digamos Un color Un nombre De color Principal O sea Específico Porque En el Discord Hay casi 200 personas Y solamente veo Que interactúan A lo mucho 20 Entonces Eso no es Esa no es la idea O de repente Cuando salgan los clanes Ya ingresan todos Vamos a ver Cómo se resuelve eso Amigos Bueno Sin más rollo Ya Vamos a la acción Primero el arco Yo sé que a nivel 22 Todos deben de tener el arco Porque es un arma Que le han quitado Los recursos Es más fácil de hacer Y pues bueno Así los va a ayudar Bastante Bueno Bueno Tenemos dos arañitas Por acá Y tenemos que acercarnos Con mucho cuidado Porque esa ya nos vio Nos paramos Y nos agachamos de nuevo Hasta que se gire Este es un método Digamos actualizado Porque ya los anteriores Cuando ustedes vean Me estoy confundiendo Ya en hablar Hay anteriores métodos Pero eso era Antes de estas actualizaciones Ahora voy a hacer Este pequeño video Para más o menos Darle un detalle De cómo eliminar A los enemigos En la catacumba Actualmente Luego De la versión 1.07 Van a haber más videos Ya un poquito Más actualizados Esta me ha visto Esta me ha visto Vamos a esperar Que se gire Muy bien Ahí Ahí ya no tiene Ya no O sea Ya no nos va a ver Ahora Tenemos que acercarnos De una manera Que la señalemos Y que no nos vea ¿Sí? Vamos a ver Ahí está La tenemos señalada Entonces ahí es donde Atacamos Y le hacemos el golpe crítico Ahora Hacemos de nuevo Esta jugada De agacharnos Y pararnos Para que la araña Se gire A otra posición Y no Y deje la amenaza Hacia nosotros Entonces Nos acercamos Un poquito más La tenemos En el no Señalada Y le damos El otro golpe Y se acabó El problema Ahora Esto es más fácil Con una ballesta Porque una ballesta De una estrella Creo que con una estrella Es la que Matas de un golpe A las arañas Creo que es con la de una estrella No estoy seguro Vamos a revisar un poco Diseños Vamos a ir a nuestra amiga La ballesta Que la podemos hacer En el nivel 42 Con una estrella Hace 31 O sea que Con golpe doble Le hacemos 62 de daño Y pues nada mal Se muere de un golpe La araña Y bueno Vamos a matar A esta de aquí Vamos a matar Esta de aquí A ver A ver A ver Ven acá La tenemos señalada Listo Golpe ahí Nos va a dar un golpe Sí Pero recuerden Que a veces la araña Falla bastante Sus golpes Bueno No tan seguido Pero logra fallarlos Y eso es bueno Porque Así pues la eliminamos Sin ningún problema Qué pena Que no hayan zombies En este lado Porque Sería bueno Enseñarles Cómo los mato O cómo darles Golpes críticos Listo Se acabó el problema Con las arañas Ahora pues vamos Con un problema Un poquito mayor Que es el gigante Que está aquí adentro Vamos a intentar Eliminar a esta también Golpecito ahí Crítico Se gira Como verán Nosotros nos agachamos Y automáticamente Pierde la amenaza Hacia nosotros Y ahora es donde Le damos el otro golpe Y se acabó el problema ¿Cuántos golpes Te logra dar la araña? Pues A lo mucho Dos Pero Si lo haces bien Solamente te da un golpe Y con suerte Y con suerte Lo puede fallar Si Ahora vamos a darle Al gigante Que está por aquí Ahí está el gigante Solito Así te quería Bueno Vamos a poner Los quesos Vamos a tomar Un poco de agua Nos ponemos la daga Porque la daga Ataca rápido Y es Digamos que la mejor Para estos casos Vamos a comer Un poco de De carne Para recuperar la vida Con el gigante Traten de no bajar Su vida Por lo menos Al 40 Vamos a ver Estoy a punto de llegar A 51 Vamos a ver Si lo logro ahora A los gigantes Anteriormente Se les podía dar Golpe crítico Con arma a distancia Ahora no Ni mientras se ha alcanzado Una distancia considerable Ya te ataca Sea con el arma Que tenga más rango Del juego Te va a seguir Como verán ahora Bueno Ha fallado el golpe Este es lo bueno De estos gordos Que fallan sus golpes Y nosotros también Bueno Uy 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 Se me va la ropa Se me va la ropa Y aumenta un poco Más el daño Vamos a ver Si lo logro matar Antes de que se acabe La ropa Porque ahí si Me fulmina Venga vamos 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 Carajo Vamos Cada golpe Del gigante Aumenta Este Considerablemente La maldición Nos da 10 puntos De maldición Por golpe Y hemos conseguido 90 Vamos a curarnos Aquí Listo Se acabó el problema Amigos Así es con los gigantes Como verán Con la daga Ahora pueden usar Una armita Más fuerte ¿No? Sacrifican sus armas Un poco más fuertes Para eliminarlo Pero lo óptimo Es con la daga Bueno La daga Claro Es porque yo He traído Pero normalmente Lo puedo hacer Con una espada Con una porra cruel También lo puedes matar Un poquito más fácil Pero claro Es un poco más lente El arma Así que Para mí Con la daga Va bien Me hace más daño Pero lo mato más rápido No sé ustedes Pónganme en comentarios Cuál sería el arma ideal Para matar al gigante La daga La porra O una espada Una masa No Una masa con púas Esa ¿No? ¿Cómo se llama? Más endurecida No, masa endurecida ¿Qué estoy hablando? No sé Pero esa masa Que tiene púas Luego tenemos Y para los otros enemigos Pues el arco Para los zombies Puedes usar la lanza endurecida O la daga también Que es más rápida Vamos a abrir este par de cofres A ver si tenemos suerte Con el azufre O de repente O de repente No sale más hierro oxidado Porque yo veo Que esta catacumba Es más para hierro oxidado Que para azufre Pero como se reinicia rápido Pues puedo venir Ni bien se reinicia Yo trato siempre De venir aquí Vamos a ver Bueno Nada mal Pues Un ladrillo de arcilla Cinturón Que eso necesite también Hierba seca Y tela gruesa Un cofre bastante Moderado diría yo Nada del otro mundo Salvo la hierba Que la puedo Que no la puedo hacer De momento Pero las otras cosas Si se pueden hacer Venga Vamos para acá ahora Abrir este cofre Que a veces da cosas positivas También Y suelen dar azufre En estos cofres Vamos a ver Si hay suerte Perfecto Como les dije Azufre en total Entonces me habré llevado Dos de azufre Y pues A cambio de eso Me han dado Trece hierros oxidados Y como verán acá Tres barras de cobre más Para hacer los cofres De este tamaño Los halcones Y bueno amigos Creo que con eso Ya he acabado Por completo De matar a los enemigos Simplemente me va a quedar Recoger Todos los cadáveres Que hay O sea Los tabacos Que me den Estos de acá Te logran dar Tabaco Y esta esencia De no muerto Y bastantes Otres vacíos Y bueno amigos De momento Esa es toda la catacumba Vamos al mapa global Para ver como ha quedado Listo amigos Estoy en el mapa global Y bueno Como verán acá Que carajos Me falta todavía Un cofre más Es que no sé Que cofre me falta abrir Si ya abrí todos A ver a ver 10 horas Para que se reinicie Pues no sé que cofre Me falta abrir Vamos a entrar Y vamos a buscar Ese jodido cofre Porque es una cosa Increíble Que me esté faltando uno Si yo ya abrí todos Voy a buscar ese cofre Amigos Y pues nos vemos Ahí en el cofre Listo amigos Listo Encontré lo que me faltaba Y me faltaba La forja que está aquí En la parte Donde están los gigantes No Me faltaba esto de acá Pero bueno Vamos a ver Acá lo más seguro Es que me dé acero O con mucha suerte Algo de cobre Vamos a ver Si es posible eso Bueno Ladrío de arcilla Bueno Cobre o acero Una de esas dos cosas A ver Bueno Ladrío de arcilla Nada mal Dos ladrillos de arcilla Más Más lo que me llevé Tres ladrillos de arcilla Creo si no me equivoco Bueno amigos Eso es todo De momento Este En el mapa global Ya ahora si podemos ver Como queda toda la zona Vamos para allá amigos Y bueno amigos Ya para terminar Como darte cuenta Que la base O bueno La zona El área Está totalmente vacía Porque aquí Vamos a ver El bosque maldito Tiene un color En dificultad Madera Piedra Hierro Botín Está marcado La cantidad de cosas Que hay Más o menos Lo que puedes encontrar Bastante madera Bastante botín Poco hierro Poca piedra Y muchos enemigos Entonces Como saber Que ya terminaste todo Vamos a entrar aquí A calabozo Vamos a presionar La parte de afuera Y acá como verán Dificultad Está todo borrado O sea no hay nada Cuando tengas así Una zona Quiere decir que ya no hay nada O sea Prácticamente vacío A no ser que tú Dejes en un cadáver De repente Algo que no te sirva Lo dejes Tampoco va a figurar acá Acá figura Lo que está disponible En el mapa Si todavía tienes Una calaverita y media Quiere decir Pero ya mataste Todos los enemigos Pues todavía te falta De repente eliminar un ciervo Un ciervo También es considerado Como bueno Algo en el mapa Una amenaza no Pero que hay algo en el mapa En la parte de dificultad Luego si ya tienes todo así Sin ninguna marca Quiere decir que en el mapa Ya no hay nada para recoger Ni enemigos Ni botín Ni madera Ni hierro Ni enemigos Que matar Ni nada O sea Totalmente vacío Así es como te das cuenta Y además También Este Ya no quedan O sea Ya no sale el nombre O no sé si sale el nombre Pero ya no sale El número de calaveras Ahí abajo Voy a dejarlo De mi base Vamos a ir para mi base Porque tengo que dejar las cosas Por ejemplo Sale catacumbas Y ya no sale el número De calaveras Ahí abajo Como las otras zonas Entonces así te das cuenta Que ya terminaste Por completo Ese lugar Y bueno pues Exiliados Espero que les haya gustado Este video Un poquito informativo También Y más o menos Una idea Para que le pierdan El miedo a la catacumba Más adelante Voy a hacer un video Completito Así matando enemigo Por enemigo Aquí en la catacumba Quizás sea después De la actualización También voy a ir Al bosque maldito Y al bosque oscuro Pero con tiempo amigos Este Y nada pues Espero que les haya gustado Este video Un abrazo para todos Y vamos a saludar A la gentita por acá Que me ha dejado Pues comentarios En los videos anteriores Saludos para George Daniel El Troper Gamer Pleryum Games Sepi Gamer Sebas Leyes 80 Hany Gamer Ulises Rodríguez Tenemos a Manuel Pérez Johnny Evil Saludos también Para Pollo Unidas Pepipu Last Hop Y toda la gente De Clan Hispania Saludos para todos En general Un abrazo muy fuerte Para todos Y nos vemos En un siguiente video Hasta luego amigos Saludos para todos ам